Hoy en 678, un archivo que dice todo, cadenas nacionales y modelos de país. A partir de este momento, transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado ofrecida por el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en honor del excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush, con la presencia de su hija Dorothy Bush Leblon. Los facones de buen acero argentino con empuñadura y vaina hechas de plata de ley, tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera y de los Estados Unidos de América en la puntera. El señor Presidente Bush entregará dos dólares, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. La protección de Clarín a la patota de Cariglino y la publicidad oficial de Cariglino en Clarín. Intendente, en la investigación surge que algunas víctimas dicen, individualizan en la patota agresora, personas allegadas a usted. Puede ser, puede ser. ¿Cuándo va a ser justicia por mi hija? Porque usted está a cargo... ¿Cuándo va a ser justicia por mi hija? No, a su hija, a su hija tiene que fijarse usted, que la señora va desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? A su hija tiene que fijarse usted, que la señora va desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. Una pausa. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente. Juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas. El municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Parece que Fito tiene razón. El 0800 buchón, que yo lo llamo. ¿Qué buchones? No se ríen. Caritones son, como no sé qué defienden exactamente, y no les gusta conectar con los demás. Nadie puede poner una línea para denunciar cosas que no suceden. A mí a veces me sale un monster que pienso, esta gente en la dictadura hubieran sido buchones, ¿viste? Exacto. Hubieran entregado gente. Macrismo le dio 24 horas a Fito Paez para desdecirse antes de abrirle una causa judicial por sus dichos. El espionaje a la presidenta en Santa Cruz. Sospechan que la policía de Santa Cruz realizó inteligencia sobre la presidenta. La policía de Santa Cruz habría desplegado el pasado fin de semana un seguimiento de las actividades de la presidenta Cristina Fernández durante su estadía en la provincia, según trascendió desde distintas fuentes. De acuerdo a los trascendidos, la tarea se habría llevado a cabo a partir de las indicaciones del gobernador Daniel Peralta y concretada por efectivos de la fuerza provincial que estaban vestidos de civil. El operativo podría encuadrarse en un seguimiento de inteligencia ilegal. Decepcionó... Síria, thousands of people dying there. Correct, correct. How do you bring peace to Syria? You know, for the protesters, I would say there is a non-violent way of protesting. And for the government, I should say, you can't go along like this forever. You can't rule a country without winning the hearts of people. And guns are not the way to win the hearts of people. But what if people are dying? How do you do it now when there is no time to waste? When all doors are shut, then the only option is, you know, the military option. When all doors are shut, then the only option is, you know, the military option. El presidente de la UCR, en distinta frecuencia que el único joven radical invitado. Victoria Donda, Jorge Altamira y el presidente del radicalismo, Mario Barletta. Acá hay un alfonsinista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Javier Zenón, es militante de los Irrumpibles, acá de la Juventud Radical. Yo considero que, ¿por qué el radicalismo estaría en desacuerdo en una propuesta que va a ampliar las bases, ¿no?, de la participación popular? No hay por qué. Y minutos después... Ser funcionales a las necesidades de los adultos y no a los intereses de los jóvenes, no estoy dispuesto. Yo considero que, ¿por qué el radicalismo estaría en desacuerdo en una propuesta que va a ampliar las bases, ¿no?, de la participación popular? No hay por qué. Dime, pero vos te pusiste a pensar que los chicos que tienen hoy 12 años, hoy 12 años, cuando estamos discutiendo la sucesión presidencial, estos chicos sí, se están formando, están terminando de... Pero hoy los que tienen 12 años y dentro de un mes cumplan 13, van a votar a presidente. Sí, van a votar a presidente, pero hay capacidad de discernir. Sí, los que cumplan 13 en septiembre, votan a presidente. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, pará. Y él salta, salta. Te vas a marear, te vas a marear. ¡Oh, otro día de maravillosas, eh! ¡Nutis! Uno, estamos armando el siguiente debate. El rey del amor, Yancar, versus el rey del odio, Aguinis. ¡Nos deleitarán con sus matices! Dos, Ismael Serrano y el cambio de época. ¿Cómo está Madrid? ¿Vos qué pudiste saber de estos últimos tiempos? ¿Es realmente comparable con lo que se vivió en la Argentina en el 2001? Hay muchos paralelismos. Es una crisis que tiene que ver con una deuda terrible, que tiene que ver con una moneda que nos estrangula. Bueno, muchas cosas que en cierto modo también ocurrieron aquí en el 2001. Tres, el brillante humor de Flor. La gente quiere saber si hablaste con Cristina, si Cristina te dice si bailás bien o no, si te seguís viendo, si vas a los actos. ¿Usted habla con la presidenta? La gente quiere saber otras cosas. Ayer le pedí que estire un toque porque yo estaba con la Corio Mazo. Ya leí, estiráme, estirámela. ¿Y estirá la cadena nacional, le dijo? Sí, y la estiró. ¿Y eso se fue con ti? Yo, yo, a mí me copó, qué sé yo. Dijo cosas, a mí me gustó. Cuatro, gran entrevista a Ebe. ¿Qué pasó durante el año 78? Los argentinos estábamos mirando un mundial de fútbol, en la cancha de River se juega la final, y a poca distancia estaba la ESMA, pero la prensa internacional, estando en Argentina, empieza a conocer de ustedes. Y en realidad los holandeses fueron a la plaza. En vez de filmar la apertura del mundial, que se hacía a la misma hora, muy paradójicamente, y un jueves ellos pasaron a las madres. Y así nos conoció el mundo. Mientras el mundo se estaba enterando de esta situación, había argentinos que defendían el mundial y defendían lo que estaba pasando acá, diciendo, los argentinos somos derechos y humanos. Sí, pero había otros argentinos, como mi marido, que le gustaba el fútbol, que decía que no tenía nada que ver. Mientras yo yo lave en la cocina, mi marido aplaudía los goles. Por eso no puedo condenar a los argentinos que inconscientemente o inocentemente eran felices con el mundial. Cinco. Y en notición del día, el Estado argentino en 3G. El gobierno nacional ofrecerá servicios de comunicaciones móviles operando tres bandas de telefonía que pertenecían a la vieja compañía Movicom. Seis. Un denarbaísta, fan de la tanqueta. La posibilidad de ver política, uno no ve política hoy en televisión. Yo realmente miro, soy un admirador, y me encanta mirar el 678, y no coincido en el 80% de las cosas que dicen. Pero la realidad es que a mí me gusta verlo, y sin embargo, si no tenemos esa posibilidad, si el 678 no estuviera al aire, en un canal de aire, seguramente no lo podríamos ver. Es decir, la verdad que el pluralismo es necesario. Bueno, hablando del 678, usted era su programa cabecera. Es verdad, es decir, tengo algunos problemas en casa. Ah, sí. Y bueno, hay un poquitito de... Hay algunas broncas en eso, pero digamos, porque tiene... Que genera polémica. Y 678 tiene eso, ¿no? Que genera polémica. Que genera... Tiene agenda, y además genera un poco de polémica. Yo lo veo... A veces tengo que ir a la cocina. Reconozco que lo veo en un 24, un 21 pulgada. Siete. Delpo retiró un estadounidense que nos cae muy bien. Termina el partido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Andy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se comunica... 6... 7... 8... El programa que vino a ofrecerte su corazón. Estaba así el piano, y un día me acuerdo que estábamos viendo el hombre que volvió de la muerte, con Narciso Áñez Menta. Yo no me acuerdo de la edad. Era niño. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Le digo, Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, pará. Y él salta, salta. Te vas a marear. Te vas a marear. Le digo, Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, pará. Y él salta, salta. Me vas a marear. Me vas a marear.